Nos encontramos en el condado de Sayavedra, en Antizapán de Zaragoza, y tenemos un excelente terreno en venta en este residencial, con seguridad las 24 horas. Y este terreno cuenta con 1,770 metros cuadrados, tiene una muy buena orientación. Y el terreno se encuentra en descendente, por lo que se presta para un proyecto arquitectónico con buenas vistas panorámicas. Si están interesados en este terreno en venta, pueden mandarnos mensaje y nuestro despacho de arquitectura con mucho gusto les puede ayudar con alguna propuesta o alguna distribución arquitectónica. ¡Suscríbete al canal!